Ok, en este análisis habrá momentos divertidos, tristes, agradables, bueno, de todo. Este será un viaje muy interesante. En Asoda to Remember, Scratch revela que no recuerda absolutamente nada de su vida antes de morir, con excepción de una bebida que él tomaba. A pesar de que Molly pudo encontrar la marca de la bebida, esto no le sirve de nada, ya que la empresa quebró hace años. Pero no se preocupen, ya que gracias a Darryl y sus conocimientos de la Dark Web, él logra encontrar la dichosa bebida. Para su mala suerte, las gaseosas están prohibidas en la escuela, y su bebida es confiscada por el director. Y con el objetivo de recuperarla, el grupo organiza un plan para irrumpir en la oficina del director, en donde cada uno cumplirá un rol. Darryl dirige, Libby distrae al director, y el dúo dinámico busca el refresco. Sin embargo, Molly descubre que Scratch estuvo saboteando la misión todo este tiempo, y cuando ella lo encara, él confiesa que tiene miedo. Y si acaso él huyó de su pasado por una razón, Molly entiende su preocupación, y le dice que sin importar quién haya sido, ella siempre lo acompañará. Ah sí, y Scratch posee al director y se da un tortazo en la cabeza. Bueno, ella al final obtiene la bebida, y cuando Scratch la toma, pues... En fin, al menos todo terminó bien. Corrijo, no terminó bien. Scratch decide tomar otro sorbo, y es ahí cuando finalmente recuerda algo. En sus memorias, aparece una chica quien le da la bebida, diciéndole que cada vez que la tomen, nunca olvidarán su amistad, incluso si ellos no se vuelven a ver. Siendo un recuerdo que en tristeza Scratch... Este oficialmente es uno de mis episodios favoritos de la temporada. Primero que nada, adoro mucho las dinámicas de grupo en series animadas. Y los chicos resultan ser geniales en este segmento, ya que sí, su plan fue infalible. Pero la razón por la que este capítulo llamó mi atención, fue su premisa relacionada al pasado Scratch, revelándonos que él tuvo una amistad en el pasado, y que él no fuese capaz de recordarla, fue algo desgarrador que deja de reflexionando a uno. Y desde mi punto de vista, podría ser que el episodio nos da la lección de aprovechar el presente en cuanto podamos. Y si es así, me parece una valiosa lección. En A Period Place, Molly, Libby y Andrea van a tener su primera pijamada juntas, siendo una noche muy importante para Molly. Pero algo ocurre. A Libby le llega su primer periodo, algo que asusta a Molly. Pero tranquilos, Andrea ya estaba preparada para una emergencia así, y logra ayudar a Libby. Molly quiere ayudar, pero su padre le dice que ya se quedaron sin toallas, así que él decide ir junto a Scratch a la tienda. Tras esta situación, Molly teme de que se esté quedando atrás en comparación a sus amigas, ya que a ella aún no le ha tocado su primer periodo, y este pensamiento se fortalece cuando ve que Libby pasa más tiempo con Andrea. Al ver su amistad amenazada, Molly decide vestirse y comportarse como una adulta, pero las cosas no salen bien. Y al final, la chica les confiesa que ya no puede seguir actuando, y que está bien que si ellas deciden abandonarlas por ser muy chicas. Sin embargo, Andrea y Libby le dicen que todo está bien, y da igual si aún no tuvo su primer periodo, ellas seguirán siendo mejores amigas. Un bonito final. Ah sí, resulta que Pete y Scratch compraron más de la mitad de la tienda. Bueno. En este episodio se aborda el tema de la madurez, siendo este tipo de temáticas la cual me agrada que integren a estos episodios, ya que logramos ver un mayor crecimiento en los personajes. Y la lección que nos plantean también está increíble, ya que no importa si Molly aún no tuviese su primer periodo, o que aún juegue con muñecos o cosas así, ya que lo que verdaderamente importa es la amistad, en este caso el fuerte lazo que tiene con Molly y Andrea, siendo un bonito mensaje. Aparte, también me agrada que en esta temporada empiecen a redimir a Andrea, mostrando un lado más gentil hacia los demás. Y eso se demuestra aún más en un segmento posterior, pero eso les hablaré después. Y sí, que Andrea y Libby ahora empiecen a fortalecer una saludable amistad, también fue un buen detalle. Y por supuesto, la subtrama de Scratch y Pete está genial. Todo un manipulador ese fantasma. En It's Always Sun in Sunnyland, la familia McGee pasará sus vacaciones en Sunnyland, un impresionante parque de diversiones, con muchos juegos y comida, siendo un viaje que la familia ha esperado por años. Sin embargo, el viaje es cancelado debido a una fuerte tormenta en el parque, algo que frustra a todos. Molly no piensa quedarse de brazos cruzados, y al día siguiente, Molly le revela a su familia que ha creado su propia versión de Sunnyland, y al final, los McGee pasan un día inolvidable, lleno de buenos momentos, y todo gracias a Molly McGee. Sip, su familia quiere que repite el evento, ya que son vacaciones familiares, y al día siguiente, ella decide ser feliz a su familia nuevamente, aunque eso, le termine costando su salud mental. Tanta es la presión, que Molly llama a Libby para que la ayude, pero ella también decide unirse a la diversión, y las cosas se vuelven muy complicadas. Esto llega a tal punto, que ella ya no puede mantener de pie este plan, y todo termina muy mal, hasta acaba inconsciente. Al despertar, su familia le pide perdón por haberla presionado mucho, ya que en sí, ella también merecía relajarse en sus vacaciones. Y así como así, la familia organiza un evento para agradecerle a Molly, y todo acaba bien. Este capítulo también fue muy divertido, pero no hay mucho de qué hablar. Lo más destacable del mismo, fue que se pone a prueba el personaje de Molly, de cómo ella, no debería someterse a tanta presión, y que debió haber comentado al respecto sus problemas. Aunque claro, los que tienen mayor culpa es el resto de la familia. Pero es bueno saber que ellos, reconozcan sus errores, y logran resolver el asunto. Oigan, ¿ya les mencioné que adoro las dinámicas de esta familia? En I Wanna Dance With Some Oli, Molly y Oli son asignados para organizar el baile escolar, y por supuesto que los tortolitos irán juntos al baile. Algo que disgusta Scratch, ya que bueno, Oli es un cazafantasma, siendo algo que Scratch le recuerda a Molly constantemente. Pero le dice que está exagerando, porque primero, Oli y su familia no son una gran amenaza. Y segundo, que le está dando muchas vueltas al asunto del baile, ni que fuera una cita o algo así. ¡Rayos! Y por supuesto que Scratch hará lo posible para sabotear este romance. El asunto de Molly y Oli es tan obvio, que incluso sus amigos saben que ellos son el uno para el otro. Básicamente la pareja perfecta. Siendo algo que no les molesta mucho. Ah sí, de manera sorpresiva, Molly y Oli son coronados reyes lémures del baile. Todo y sin haberse postulado. Oh, ok. Scratch le dice a Molly que no puede formar una relación amorosa con un cazafantasma por obvias razones. Esto hace enojar a Molly. Y ella le responde que solo le quita la felicidad a la gente, ya que él no puede ser feliz. Sí, eso dijo. Algo que entristece al fantasma. ¿Y qué fue eso? Bueno, total, Molly se reencuentra con Oli y ambos deciden bailar bajo la luz de las... En esa misma escena, Oli revela que instaló trampas para fantasmas en toda la escuela y de que una de ellas atrapó un fantasma. Al escuchar esto, Molly sale como un rayo en la búsqueda de su compañero. Afortunadamente, ella logra liberar a su amigo y en el proceso, Scratch confiesa que incluso si es amargado, él solo quería que Molly fuese feliz. No, gente, no puedo más. En el primer episodio, él quería botarle su casa y ahora él confiesa que se preocupaba por su felicidad. Oh... No voy a llorar. Aunque bueno, Molly también pide disculpas por haberlo metido en esto y le anuncia que ya no seguirá saliendo con Oli. Sin embargo, el chico se enteró de todo. De la trampa, de la peculiar amistad de Molly y claro que lo acaban de cortar. Ya al final de la noche, Esther viene a recoger a Oli y le pregunta si todo fue bien con Molly y él le miente diciéndole que sí y que de hecho se fue con un amigo. Vaya, eso fue triste. En el último análisis, mencioné que me habría gustado conocer más de Oli, de su personaje y de desarrollar su enamoramiento con Molly. Y en este episodio obtuvimos eso, siendo algo que me agradó. El capítulo logra desarrollar una bonita relación romántica entre ambos personajes. Ok, ya lo admito, los adoro. Pero otro personaje igual de importante fue Scratch y no me cansaré de repetirlo. Pero él tiene uno de los mejores arcos de redención que he visto en una serie. Lo digo en serio. De verdad adoro cómo el personaje fue cambiando con el tiempo, convirtiéndose en uno de los mejores de la serie. Y que Scratch se preocupara por el bienestar de Molly me pareció algo conmovedor. Y por supuesto, después de muchos capítulos, Molly finalmente se dio cuenta de lo riesgoso que era su relación con Oli. O sea, sí, es un buen chico, pero él es un experto en capturar fantasmas. Y no es hasta la captura de Scratch cuando Molly se da cuenta de lo que verdaderamente importa. Y sí, admito que también sentí un poco de pena por Oli. Pobre chico, él sí se merece un arco de redención. En Davenport On Demand, Molly descubre que Andrea tiene un talento natural para la programación y le sugiere que entre al club. Y en menos de lo que canta un gallo, Andrea logra que la empresa de su padre ahora tenga una app de compras en línea, en donde básicamente puedes comprarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Y bueno, uno podría decir que todos ganan, ¿no? Pues no, ya que varios negocios de Brighton fueron cerrados permanentemente debido a que todos van a hacer sus compras en la app. Molly intenta advertirle a Andrea sobre este problema, pero al ver que está prosperando en su negocio y que incluso sus padres están orgullosos de ella, Molly decide declinar y resolver el asunto por su cuenta. Y después de un fallido intento de entregas presenciales, ella y el pueblo organizan una huelga para que borren la app. Andrea se entristece al descubrir que medio Brighton se quedó sin chamba gracias a su app, pero con sus padres es otra historia, ya que a ellos no les importa este problema y que cada quien se las arregla solo, ¿no? Pero claro, Andrea decide irse por el camino más razonable. Total, y gracias a que Molly y Scratch logran distraer al señor Davenport, Andrea logra borrar el código, la app desaparece y todos recuperan sus trabajos. Y a partir de esta experiencia, Andrea promete que solo usará sus habilidades para el bien, algo que alegra a Molly. Pero en una ciudad diferente, un codicioso jefe de una compañía planea integrar sus nuevos negocios en Brighton, con el objetivo de mejorar las ganancias de la empresa. Oh no, espera, ¿esa fue la metáfora del padre de Andrea? ¿Alguno de ustedes tiene el presentimiento de que algo terrible va a pasar? De verdad adoro cuando las series deciden darle protagonismo a otros personajes, ya que se da la oportunidad de conocerlos más y de expandir el mundo de la serie. Al igual que Scratch, Andrea toma el camino de la redención, que se preocupa por el bienestar de sus conocidos, siendo un aspecto que me agrade a su personaje y de verdad me alegra que ella tomara este buen camino, en vez de seguir los codiciosos pasos de sus padres. Y sí, tal parece que tendremos otro antagonista para el futuro, quizás sea el villano principal de la serie. Pero bueno, eso está por verse, solo nos tocará esperar. Por cierto, se viene episodio de Halloween, así que prepárense, porque esto va a ser un episodio bastante especial. Eso espero, porque a la fecha que grabo este video todavía no se estrenó el capítulo. Así que bueno, solo esperemos lo mejor para la serie. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.